Carístico, siempre es un gusto ver a la dinastía Caronte juntos, después de tiempos difíciles, verlos unidos como familiares. Sí, yo sé que, bueno, antes que nada, gracias por el espacio, Reyes, para mí es un placer siempre estar conectado con el público y qué mejor en Estrellas del Rhin, gracias por el espacio. Yo sé que mis hermanos luego agarran buena rivalidad porque tenemos la escuela, ser rudo, ser técnico, yo creo que hemos demostrado que cada quien ha hecho su camino y lo hemos demostrado en las arenas chicas, en las grandes, yo en el Consejo Mundial de Lucha Libre y esta noche tengo un rival en frente, aquí es mi hermano, pero hoy se junta la familia, yo creo que para mí es un gran orgullo tener a mis hermanos, tanto de rival o como de parejas, yo creo que para mí es una emoción tan grande siempre luchar a un lado de ellos. Un año que combinaste con un campeonato de parejas al lado del místico, rivales, compañeros y por fin se logra esta meta. Sí, siempre he demostrado que soy profesional, del lado que me pongan rudo técnico siempre lo voy a hacer, mi padre en paz descanse, el doctor Caronte siempre me enseñó las dos escuelas y demostrar de qué estoy hecho, yo creo que he demostrado que cuando me toca defender la esquina técnica lo hago al mil por ciento y cuando me toca ser la de rudo lo hago al doble, ¿por qué? Porque amo lo que hago, amo la herencia que me dejó mi padre que es lo mejor que es la lucha libre y yo creo que para mí es una emoción tan grande venir después de la arena Coliseo, venir a trabajar aquí a Nesa, como se lo dije al emperador a este camino, me importa si hay una o diez mil personas, esa gente se merece el respeto y es por eso que lo estoy retando para lo que el señor quiera. Es una piedra del zapato que traes desde Monterrey y ya llegó hasta Nesa. Es un luchador que siempre quiere dar de qué hablar y yo creo que siempre se quiere colgar de todos y es un rival que tengo y no lo hago de menos, al contrario, sé que saca la garra, sé que saca las uñas para poder estar en los eventos estelares y para mí me gusta ese tipo de rivales, ¿por qué? Porque me saca el diez mil por ciento, pero emperador, aquí en Estrellas del Ring te lo digo, si en verdad quieres un duelo de máscara contra máscara, te espero, suena independiente, la arena México, donde tú quieras.